De mañana Muy buenos días Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 19 de abril del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana Les damos las gracias por permitirnos compartir este contenido junto a ustedes Que nos dejan llegar hasta sus hogares Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de las heroínas, Hermanas Mirabal Hasta la provincia de Samaná, la provincia de los mármol y las playas blancas Al Canal 14, que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41, con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma Con la provincia de los presidentes, Moca, Espaillat Y al 1014 para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Desde aquí, desde mañana Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros Llevándoles todas las incidencias locales, nacionales e internacionales Interesantes comentarios, entrevistas y todo el acontecer de este mundo globalizado De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que nos dice que para el día de hoy Van a seguir los aguaceros y tronadas por incidencia de vaguada Durante la noche y la madrugada Ocurrieron aguaceros y tormentas eléctricas y ráfagas de viento Hacia las provincias noreste, sureste, la zona fronteriza y la cordillera central En la actualidad, las condiciones del tiempo Se van a mantener más o menos parecidas Ya que la vaguada prefrontal Se aleja del territorio Pero queda una masa de aire húmedo Y también la estabilidad que aporta otra vaguada En los niveles bajos de la tropósfera Que está ubicado en la porción central Y en la parte occidental de la isla Debido a las precipitaciones que se han ocurrido Y que pueden ocurrir Onamé mantiene la alerta Ante posibles crecidas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas En la provincia de La Vega Monseñor Noel, La Alta Gracia, El Gran Santo Domingo por inundaciones urbanas Acto Mayor, Monte Plata, San Cristóbal y El Ceibo Hoy va a estar medio nublado a nublado Y se esperan aguaceros y tormentas eléctricas En las incidencias de la vaguada en el país Esto va a ocurrir hacia las regiones noreste, este, sureste, cordillera central Y zona fronteriza Principalmente en las horas de la tarde y las horas de la noche Va a estar también caluroso Se les recomienda a la población ingerir suficiente líquido Durante las funciones en el día de hoy Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Ya nuestra producción tiene listo La voz de la mañana Que se titula Cuatro tazas de café Escuchemos El café es una de las bebidas más populares del mundo Y según los últimos estudios realizados sobre el mismo Todo apunta a que cuanto más bebamos es mejor Un nuevo estudio liderado por la investigadora Adela Navarro Cardióloga del Hospital de Navarra en España Sugiere que un alto consumo de café Puede reducir el riesgo de muerte prematura Un beneficio más para añadir a la larga lista de los efectos positivos de tomar café Para llegar a esta conclusión Los investigadores analizaron los datos de un proyecto de seguimiento de la Universidad de Navarra Que comenzó en el año 1999 Y que se prolongó durante 10 años Durante este tiempo los participantes realizaron cuestionarios acerca de su dieta y estilo de vida Cada dos años durante una década A un total de 19,896 participantes Con una edad media de 37 años Además de su ingesta de café Los voluntarios tuvieron que responder acerca de otros factores de estilo de vida Como la actividad física También les fueron tomadas muestras de sangre Medidas antropométricas como la estatura y el índice de masa corporal Así como el uso de medicación previa Los resultados revelaron que los participantes que tomaban al menos 4 tazas de café todos los días Tenían un 65% menos de riesgo de morir por todas las causas En comparación con los que nunca o casi nunca bebían café Además por cada dos tazas adicionales de café consumidas diariamente El riesgo de muerte prematura disminuyó en un 25% Los investigadores también encontraron que para los adultos mayores de 45 años El café parecía tener un impacto aún más positivo Ya que las dos tazas diarias adicionales Disminuyeron el riesgo de mortalidad en un 30% en este grupo de edad concreto Es decir, los investigadores encontraron una asociación inversa Entre el consumo del café y el riesgo de mortalidad por todas las causas Particularmente en personas de 45 años o más Este estudio se suma a la extensa lista de investigaciones Que sugieren los múltiples beneficios del café Gracias por continuar con nosotros Y después de escuchar y ver esta interesante voz de la mañana Sobre el café, un café calientito temprano Pero antes de entrar en detalle Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Y pedirle que nos dé inteligencia emocional Para afrontar las situaciones que se nos presentan Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos ustedes Porque nos permiten este su programa Entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor Buenos días para todos Y también Francis le damos los buenos días y la bienvenida Con una tacita de café Sí, interesante Era nuestro común denominador en nuestros campos En nuestros pueblos que tempranito Pues se veía humear ese fogón Para preparar el café Donde la abuela o el padre o la madre Preparaban con tanto esmero Recogido grano a grano en el campo Y ahí están los beneficios de los estudios Que se han hecho y se siguen haciendo Sobre esta sustancia aromática Donde se unen más de 70 sustancias aromáticas o fenoles Para dar esta exquisita bebida Una de las bebidas más usadas en todo el mundo Y ahora, bueno, los estudios dicen que aporta a la salud Dos tazas de café, tres tazas de café, cuatro tazas de café Disminuyen las posibilidades de muerte Por asuntos cardiovasculares y por asuntos de cáncer En buena hora Todo aquello que no le hace efectos secundarios Como gastritis o otra cosa Que puedan consumir sanamente Esta bebida aromática Y poder compartir entre amigos y familia La compañía de ingerir un poquito de café caliente Que bien cae Si, mira, el café es lo que se obtiene del grano tostado Del árbol del café Y nos mantiene alerta dentro de sus tantas virtudes Con la cafeína Correcto Nos mantiene alerta Nos ayuda a quemar grasa dentro de sus cualidades Mejora nuestro rendimiento físico Contiene nutrientes esenciales Disminuye riesgos De padecer diabetes En fin Son un número de De Beneficios Beneficios que tiene el café Que ciertamente es necesario Que dentro de todo este Constante analizar situaciones El café puede ser Ese espacio En reflexionar Y luego reiniciar las labores Claro Y algo muy especial que tiene el café de Francia Que se siembra en alturas En montaña La mayoría de él Porque hay una variedad Que se puede sembrar en zonas más bajas Pero el café dominicano Que es un café de altura Ayuda a proteger montañas Y a producir agua A producir oxígeno también A generar empleos Y esas montañas que tenemos en Quisqueya Que hay muchas depredadas Si se pudieran sembrar de café Que bueno fuera Porque trae también la sombra Y los otros productos sucedáneos Que están ahí Para proteger el mismo cultivo del café Como son otros frutales O otros árboles de madera Que mucho necesitamos Que nuestras montañas Estén produciendo agua Estén protegidas Y que sus suelos Se puedan cuidar Para toda la eternidad Bien sembraditos Francis Antes de concluir Hay una noticia Sumamente delicada Que se está registrando En el hospital San Vicente de Paul De aquí de San Francisco De Macorís Una señora Una señora de Senoví Una señora de Senoví Esa señora que usted ven ahí Una anciana ya Que necesita oxígeno Por sus condiciones De salud Que está En cardiología Esa señora Se llama Paula Mendoza Ella necesita oxígeno Los familiares Consiguieron un tanque De oxígeno afuera Prestado Se le gastó Y resulta Que en el hospital San Vicente de Paul De San Francisco De Macorís No hay oxígeno ¿Cómo va a ser? Escuchen bien En el hospital De San Francisco De Macorís Sería importante Tener contacto Con ellos No hay oxígeno Y ahora Esa señora Esa señora Paula Mendoza Está en riesgo De perder su vida Porque sus condiciones De salud Ameritan Que esté constantemente Conectada a oxígeno Que penoso Que realidad Tan triste En cardiología Ella está en cardiología Los familiares afuera Consiguieron un tanque Prestado Ya se le gastó Y resulta Que en este preciso momento Esa señora Paula Mendoza Que está En cardiología En el hospital San Vicente de Paul De San Francisco De Macorís No tiene oxígeno Porque en el hospital No hay oxígeno Sin embargo Se pueden comprar 10 millones de pesos En flores En una institución De esa cualquiera O se pueden fumar Medio millón de pesos En cualquier momento En esas instituciones Y ahora En el hospital San Vicente de Paul No hay oxígeno Y también El mismo ministerio De salud Con más de 3 mil Pesos En botellas De gente Que no hacen Absolutamente Nada Clientelismo Y politiquería Sin embargo No hay Instrumento En este caso Oxígeno La señora Paula Mendoza En cardiología En el hospital San Vicente de Paul Necesita oxígeno Y en el hospital No hay oxígeno No hay tanque Con oxígeno Eso es pena Eso es grave Esa es la realidad Que padecen los pobres En los hospitales Dominicanos Bueno Eso es una denuncia Grave Oportuna También Porque A esta hora De la mañana Reportarnos La Es decir La falta de oxígeno En el hospital Que Hace un papel Importantísimo En los primeros Momentos De dar auxilio Tuvieron que conseguir Uno prestado Afuera Pero la señora Tiene una condición Que le exige Mantenerse con oxígeno Al estar Ingresada Al parecer Entonces Las familiares Se vieron obligados A buscar oxígeno Fuera Del hospital Esperamos que las autoridades Agurión El director Que ha sido Un hombre Muy ¿Eh? Ureña Ureña Perdón Que ha sido Un hombre Un médico Bien empeñado Bien empeñado Y sobre todo Bien empeñado A que nos dé una respuesta Y ver Si alguien puede Desde el El hospital De San Vicente De Paul Indicarnos Que está sucediendo Ahí Otra cosa Francis Lo que llega Ahí es chilata Comparado con el trabajo Que hacen Las asignaciones Al hospital Son pesos Por ejemplo El don Henry Cabral El hospital Más grande De niños Que hay aquí En República Dominicana Lo que recibe Son 7 millones De pesos En el mes En el mes Este no pasa De 2 millones De pesos En el mes Si Y tiene que atender Toda la región La región Entonces Por más bueno Que sea el director Por más empeño Que tenga Es difícil Porque ya En la primera semana Se han agotado Los recursos Si Entonces Esta situación Que están padeciendo Los hospitales Del país Mírate Mira Francis Por ejemplo La muerte De niños Neonatales De infantes En estos primeros Tres meses Ya casi suman 800 De niños Que han muerto Dios mío Y ha aumentado Este índice En 31% 31.7% Y como lo pueden atender Si en los hospitales A veces falta Hasta agua Para lavarse la mano Hasta agua Para lavarse la mano Está faltando En los hospitales Por las condiciones De insalubridad Que se dan Y no hay nebulizadores Y no hay Sistema de atención primaria En fin Es un asunto grave Lo que está pasando Luego vamos a detallar En temas centrales Lo que está pasando En el sistema De salud nacional Pero es penoso Que ahora Una señora Como Paula Mendoza De Senovic Que le ha entregado La vida a este país Y en sus últimos años Ya vieja Va al hospital Lo llevan los familiares Buscando atenciones Y no encuentran oxígeno Porque sus condiciones De salud son delicadas Está en cardiología Y afanosamente Encuentran un tanque De oxígeno prestado Ya se le gastó el oxígeno Y ahora no aparece oxígeno En el hospital Poniendo en peligro A esta madre A esta anciana Que ha entregado Todo el país Por falta de oxígeno En un hospital regional En un hospital Que está atendiendo Todas las provincias De la región Que le llegan Todos los casos Esto es lamentable Es grave Es muy lamentable Yo espero que Como repito Que las autoridades Del hospital Puedan darnos Una explicación Y Darnos una explicación Que verdaderamente Y que solución Inmediata Pueden tener Porque la verdad Que es extraño Que Oxígeno Que constantemente Está Y me parece Que ellos poseen Un compresor Y que está Interconectado En todas las Áreas Del hospital No tienen Nada Mira Francis Por ejemplo El presupuesto Que hay dedicado Para prevención De muertes Infantiles Es de 100 millones De pesos Pero en los primeros Tres meses Apenas se ha Invertido Un millón De pesos Así es Que se Hace un gobierno Humano Ese es el gobierno Humano Ese es el gobierno Que nos venden Que es La panacea Del mundo Que es Un viaje Estelar Que es algo Prodigioso Eso es lo que Nos están vendiendo Bueno Sin embargo La inversión En la salud Es otra cosa Inteligencia emocional Porque todo se queda En clientelismo Y en política Y se queda En botellas Y entonces No hay recursos Para invertir En lo que tiene que Inteligencia emocional Esa señora Paula Mendoza Si muere Por falta de oxígeno Es culpa No de esos doctores Que están ahí En el sistema Suerte que el café Ayuda A los problemas Neurales Que nos de Inteligencia emocional Tu te imaginas Francis Que nosotros Llevemos nuestras madres Ahí al hospital A atender Y que se nos mueren Los brazos Por falta de oxígeno Y te voy a decir algo Que el presidente dijo Que si nosotros No usamos El sistema De salud Público Porque somos Vanidosos Y sobre todo Pribones Si pero él Para ahí se ha tratado Un asunto De matito y de piel Se va a Miami Porque no confía En lo de aquí Una simple lesión De piel Se va a Miami Debería ir a la hematología Verdad Debería ir a la hematología Y bueno Pero el café Que es la voz De la mañana Ha traído consigo La información De esta necesidad Que está padeciendo El hospital San Vicente de Paulo Reiteramos Están abiertas También Las vías De comunicación Con este espacio De mañana Para que Si tienen la La explicación O el aclarando De la situación Que está padeciendo En estos momentos La señora Y sus familiares Bueno Estamos aquí Bueno Así iniciamos En de mañana Crece ahí Que hay más contenido Y nos disculpan Que a veces Nos desacervamos Pero es la situación Que se puede corregir Y es lo que queremos Una tacita de café Y en de mañana Vamos a tomar Y en breve volvemos Para arrancar el viaje Los antojos Todos los antojos El regado de la abuela Y esa cena especial En fin Para lo que sea Y cuando lo necesites Tu efectivo estará Cada vez más cerca Con una red La nueva y más grande Red de cajeros automáticos Del país En la que podrás realizar Todos tus retiros Y consultas En los más de 1,300 cajeros A nivel nacional Sin cargos adicionales Para los clientes De Ban Reservas Y Banco BH de León Una red La red de cajeros Más grande Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad De verdad que me siento Muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes Deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Máxima visión Del 28 al 30 de abril Tercera Gran Feria Franco-Majorizana De Orquídeas En el vivero Getsemaní Carretera San Francisco Villa Tapia Al lado del Montecito De Oración Un gran evento Con cientos de variedades De orquídeas En exhibición Y talleres gratis De cultivo y producción A cargo de Ana Deco Y José Orlando Liriano Información Llamando al 809-290-4464 Y 809-722-1846 Del 28 al 30 de abril Tercera Feria Franco-Majorizana De Orquídeas En el vivero Getsemaní Invita Telenor En Aguarrandi Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor Por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con Los más sofisticados Equipos En moderna Planta de tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve El producto Aún más saludable Porque estamos Comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana Y si usted quiere Montarse en un carro O una jipeta Bien montado Gordo Automall Es el dealer Que debes visitar Todas las marcas Todas las condiciones Las mejores atenciones Todos los vehículos Jipetas Y carros El dealer Del momento El Gordo Automall Salida Santo Domingo Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte Bien y con calidad Visítelo El Gordo Automall Es el dealer Que usted está buscando 809-294-3090 Gordo Automall El dealer Que te monta Con calidad Y ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola Francis Hola hermano Buenos días ¿Qué tal? Adiós las gracias Por darnos esta luz De este nuevo día Qué bueno Y Fulvio Aquí estoy hermano Buscando mi jipeta En Gordo Automall Pero si tú Consigues tu jipeta No olvides inmediatamente De darle para allá Mira Fulvio Carretera San Francisco De Macorís Nagua Claro Y te detiene ahí En el kilómetro 7 Porque tú tienes Que conocer Fulvio Del mejor ambiente Sin dudas Que llegó Para quedarse A San Francisco De Macorís Don Andrés Bar Restaurante Increíble Señores Miren esos VIP Ay Dios mío A otro nivel Como se dice Don Andrés Bar Restaurante Carretera San Francisco De Macorís Nagua Con pantalla gigante También En el kilómetro 7 En llaves Es un lleno total Desde que aperturamos Con el prodigio Don Andrés Bar Restaurante El ambiente Que llegó Para quedarse A San Francisco De Macorís Que bueno Miren señores El ámbito internacional Rápidamente Realizan votaciones Para elegir El nuevo presidente De Cuba Los miembros De la asamblea Nacional De Cuba Votaron ayer Por el nuevo Mandatario Cubano Que se espera Sea el vicepresidente Miguel Díaz Canel Nombrado como Único candidato Presidencial Y quien sería El sucesor De la dinastía Castro En ese país Recuerden ustedes Más de 55 años Fidel Ahí con Cuba Luego vino Su hermano Raúl Ahí también Por más de 10 años Y ahora miren Este hombre entonces Miguel Díaz Canel Podría sustituir A Raúl Castro Y terminar entonces Con una dinastía Que casi llegó A los 60 años Señores Por allá En Cuba Podría esto Traer a Cuba Un nuevo ambiente Transformar a Cuba En su aspecto ya De su ideología Esperemos entonces Ya en las próximas horas La confirmación De si Miguel Díaz Canel Será el nuevo Presidente de Cuba Ahí está Miren señores Fuertes protestas Por seguridad social En Nicaragua Al menos 5 personas Resultaron heridas En los violentos Enfrentamientos Que se produjeron Entre manifestantes Durante una protesta Una protesta Contra Los cambios En el sistema De seguridad social En la capital Nicaragüense Este miércoles Miren señores Increíble Ellos están peleando Por seguridad social Para evitar Violencia Inseguridad Y miren esto Entonces como la policía Lo recibe Ay Dios mío Ahí está señores La ironía de la vida Eso es En Nicaragua Peleando por la seguridad Social Y se enfrentan A la policía Y entonces La inseguridad Mirenlo ahí Ahí mi madre Increíble Violentos Enfrentamientos En Nicaragua Ahí está En el ámbito nacional El exdirector De la ONSA Dice Actuó Apegado A la ley El exdirector De la ONSA Manuel Rivas Aseguró Que mientras Estuvo al frente De la entidad Se acogió A lo que establece Las normas Que rigen La dirección De compras Y contrataciones Públicas Justamente Para la compra Y reparación De equipos Vamos a escuchar Las declaraciones Entonces De Manuel Rivas Adelante Por la verdad Y la justicia Dios sabe Que soy Inocente De todos Así Soy Yo me acogí A lo que establece La normativa Que fue lo que hizo Manuel Rivas Lo que le autorizó La dirección general De compras Y contrataciones Lo que le autorizó La contraloría general De la república Que diga el contralor General de la república Que diga Yocasta Guzmán Directora general De compras Y contrataciones Que sean responsables Que no quieren ahora Desvincularse De lo que es La normativa Que ellos produjeron De la normativa Que viene Del congreso nacional Ahí está señores Tema de la ONSA Corrupción Ya ustedes Escucharon Las declaraciones De ese funcionario Vamos al ámbito Local Regional Rápidamente Miren Realizan La feria Científica En el liceo Pedro Enrique Ureña Del sector Vistalvaya Aquí en San Francisco Interesantísima Esa actividad Señores Todo eso Es con materiales Reciclados Que linda Vamos a escuchar Al maestro Rodolfo Pichardo Director De ese centro Adelante Mira Esta es Nuestra tercera Vección De la feria Científica Que celebramos Cada año Consiste En un evento Donde Nosotros Preocupados Al igual que Los líderes Mundiales Por la situación De De desequilibrio En la naturaleza Preocupados En esa situación Nos esperamos En que Dar a conocer A la comunidad Y sobre todo A los estudiantes El medio De protección Al medio ambiente Oiga la redundancia La otra cosa Es Que los estudiantes Realizan Instrumentos Con materiales Del medio Desarrollando La creatividad Y el carácter Científico De cada uno De ellos De esta es Utilizando Materiales Reciclados Ustedes Veían Esos muebles Construidos Con neumáticos Pase por allá Lo que quieran Observar Porque la feria Estará Hasta el próximo Viernes La procuraduría De medio ambiente Anuncia La demolición De bocinas En San Francisco De Macorís Todas esas bocinas Que fueron Incautadas En lugares De expendio De bebidas Alcohólicas Serán destruidas La próxima semana Muchas Vamos a dejar Que sea la procuradora De medio ambiente María Brito Quien ofrezca La información Adelante A raíz de los diversos Operativos Y allanamientos Que se han realizado Nosotros los almacenes Que tenemos provisto Para guardar Las bocinas Se han llenado Pero que ocurre Recientemente Usted ha estado observando Que se han estado Haciendo operativos A nivel nacional Entonces nosotros Para continuar Con el proceso De bajar Los niveles De música Alta De tanto De la provincia Hermana Mirabal Como la provincia De Duarte Entonces No han ordenado Hacer la destrucción De las bocinas Para de este modo Crear los espacios Para los nuevos operativos Que de hecho Ya estamos Iniciándolo Nuevamente ¿Qué tal señores? Ahí está Repito La próxima semana Serán entonces Destruidas Todas esas bocinas Y eran hombres Apuñaladas En medio De una riña Aquí en San Francisco De Macorís Marcelino Núñez García Una estocada En el pecho Señores Bastante peligrosa Que lo mantiene Delicado En el San Vicente Escuchemos Marcelino Don Muñoz García ¿Aproximadamente A qué hora fue? Como a las cinco y media De la tarde ¿Hacia dónde usted Se dirigía? A mi casa ¿Logró identificar A tu novia Asaltante? Uno ¿Qué le llevaron? Oh Nada Podían llevar Quiero decir Que según la policía El señor Marcelino Núñez Fue herido Por su hermano Pero él da Otra versión Entonces De lo ocurrido Campesinos Piquetean La oficina De la gobernación Provincial Aquí en San Francisco De Macorís Así que ahí Vemos los campesinos Miembros de la Asociación de Campesinos San Juan Bautista Denunciando Demanda Y Diversas demandas Escuchemos ¿Cuál ¿Cuál es el principal Problema? Bueno El principal Problema es De que Aquí hay Alrededor de 50 mil tareas De tierra Del Estado Dominicano Y aquí Nadie habla De una Reforma Agraria Siendo esto Un componente De ley Y un componente De vía legal Solo esperan Que los campesinos Incursen a un terreno Para entonces Acusarlo Y ficharlos En los cuarteles Nosotros vamos a conquistar Eso de manera legal El segundo aspecto Es Que en el Alto De la Javier Hay alrededor De 150 familias Que el agua Le está llegando En estas condiciones Mire un espumaje Como hace esta agua Y es de onda Ligada A las aguas residuales Entonces nosotros Vamos a dejar Acuso de recibo De cada una De esas visitas Que hacemos Para encararlas Permanentemente Porque parece Que eso lo archivan O lo votan Y nosotros vamos A demostrar Que venimos aquí De manera pacífica A reclamar Nuestras demandas A la luz De la constitución Bueno estamos Mon Rodríguez La denuncia Miren ayer Poli San Francisco Se activó Y comenzó Con el desalojo De nuevo A las vendedoras Haitianas Que ocupan Las aceras Aquí en San Francisco De Macorís Tenemos imágenes En el momento De ayer En que una de ellas Que se instaló De nuevo En la Cristino Seno Frente al San Vicente De Paul Fue Desalojada Le llevaron Ahí la ponchera Con todas Con todas Con todas Con todas sus pertenencias Así que Este operativo Recorrió Diversas calles De San Francisco De Macorís Así que Desalojan Y se llevan Las haitianas Mírenlo ahí Con las mercancías Que la habían Trasladado La habían movido De ese lugar y volvieron de nuevo a instalarse. Así que ahí está, señores, ahí está. Miren, el director de la Escuela de las Guasumas continúa suspendido por la investigación. Así que vamos a ver qué nos dice la directora regional sobre la situación del profesor Francisco por allá, director de la Escuela Eugenio María de Hostos de las Guasumas. Escuchemos. En el caso del director del centro de las Guasumas, todos sabemos que fue suspendido de sus funciones. Luego, primero estaba suspendido tanto de suelo como de funciones. Actualmente, se le reactivó la parte que tiene que ver con el sueldo, pero en sus funciones, el Ministerio de Educación aún no ha tomado decisiones sobre cuáles van a ser los procedimientos para saber si estará en ese centro o no. Y hasta el momento, nosotros hicimos en la otra semana la diligencia respondiendo a una solicitud que él hizo a la dirección del distrito de que quería que le reincorporaran en sus funciones de director, por lo cual se tramitó al Departamento Legal de Recursos Humanos y son ellos, ya junto con la directora de gestión docente, quien tomará la decisión de cuál será el procedimiento siguiente con relación a su situación, con relación a las funciones que él desempeñaba en el Ministerio. Bueno, ahí está, le corresponde entonces a Recursos Humanos, aún permanece inactivo el Maestro Francisco por allá, en la comunidad de las Cuásumas. El agua número uno, en preferencia de todos los nordestanos, agua Randy Live, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno, en preferencia de todos los nordestanos, es agua Randy Live, exquisita. Pero también si usted quiere consumir una agüita Randy Live, acompañada de algún traguito, de un compartir, de buena música, de una buena cena, de un ambiente acogedor, Don Andrés Bar Restaurán, llegó para quedarse, señores. Es un espacio único en San Francisco de Macorís, se lo digo, es único. Carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en la recta, en el kilómetro 7 de llaves, ahí está, Don Andrés Bar Restaurán, el ambiente número uno, y que llegó para quedarse en todo San Francisco de Macorís. Don Andrés Bar Restaurán, qué bueno. No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana de nuevo, tempranito. Hermanos del alma, Francis Fulvio, que Raquel llegó por ahí, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad, y gracias por esta parte de Noticias. Y si tú quieres llegar a Don Andrés Bar Restaurán, llégate en un vehículo del Gordo Automall, la jipeta, el carro, el dealer que llegó para montarte bien, con calidad, con condiciones extraordinarias, exquisitas atenciones. Gordo Automall, el dealer que te monta bien, salida Santo Domingo, avenida Antonio Guzmán Fernández, en el teléfono 809-294-3090. Ahí está el Gordo Automall para montarte con calidad. Raquel, bienvenida en una jipeta de Gordo Automall. Sería excelente, ¿no? Buenos días, Francis Fulvio, amable televidente. Gracias por estar ahí en este jueves, casi inicio de fin de semana, jueves 19 de abril, día de Santa Inés de Montepulciano. Aquí estamos. Bueno, un bloqueo de noticias bastante ampliado, así es, ampliado en el tema internacional. Bueno, Cuba parece que va a tener nuevo presidente. Así es. Ella comenzó la ceremonia, la de transición empezó ayer. No son para semillas. Como decían los viejos nuestros. Me gustó. Nuestros abuelinos. Me gustó 60 años de gasto. Pero por Dios. Raquel, por Dios, hablaste feo. ¿Yo? Sí. Pero fue él que dijo esa palabra, ¿no vi yo? No, fue la parte tuya. ¿Por qué fue lo que dije? Bueno, tú sutilmente nos dijiste que de ayer empezó su... La transición. La transición. Sí. No, pero espérate que la votación te impide, todavía no se saben los ganadores. La prensa. La prensa reporta que la transición comenzó ayer y que se va a instalar el parlamento. Con su proyecto de único candidato. Así es. Miguel Díaz Canel, bueno, es el virtual, por supuesto, presidente de Cuba. Los diputados cubanos los nominaron formalmente, el ingeniero. Y bueno, va a precedir a Raúl Castro, una candidatura. 28 años. Que buscó la continuidad del poder, por supuesto, de su hermano. Es un veterano, mira, él tuvo... Díaz Canel, 57 años. Sí. Un muchachito. Ya cumplió 58. Él tiene, él tuvo en Nicaragua, sirviendo como profesor, organizando también los comités de base comunistas en Nicaragua. Ya. Y también formó en Cuba. Es un veterano en política. Tiene experiencia sindical en el Salvador. Sí, sí. Sobre todo también. También estuvo en el Salvador. Se espera que sea un poco más abierto en cuestiones de algunas políticas y que siga algo lo de Raúl Castro. Raúl Castro llevó el Internet a Cuba. Inversiones a Cuba. Permitió que los cubanos compraran. También permitió que los cubanos pudieran entrar a los hoteles que antes no podían. Bueno, es que ya después del 2015, por supuesto, con la apertura, después de 54 años de bloqueo de los Estados Unidos, Cuba demostrando su fortaleza, que Estados Unidos no le dobló el pulso nunca, hasta que llegaron a este acuerdo. Y se aperturó. Entonces, a partir del 2015 para acá, entonces ya es otra Cuba. Por eso vemos unos grandes hoteles que se han aperturado allá. Estrategias, sobre todo, para el turismo, por todas las facilidades y el aspecto cultural que tiene que vender Cuba. Y la educación y salud y seguridad. Sobre todo seguridad, porque la gente puede dormir en la calle y no le pasa absolutamente nada. Eso no se puede aquí. Y la salud también. La salud, bueno, en deporte ni se diga. ¿Y tú sabes qué pasa aquí en la salud, Raquel? No, no, aquí es un desastre. Aquí mismo en el hospital de San Vicente de Paul, hoy, 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 hay una señora que se llama Paula Mendoza, una anciana de Zenoví. Esa anciana, fueron sus familiares y la llevaron allí al hospital. ¿Y qué sucede? Necesitaba oxígeno. Tuvieron que buscar prestado un tanque de oxígeno. Ya ese tanque de oxígeno se gastó. Entonces, en el hospital no hay tanque de oxígeno. Eso es grave. Entonces, esa señora... El hospital está en emergencia. Está en emergencia. Atención a las autoridades. Esa señora, Paula Mendoza, que le entregó todo, una madre, le entregó todo al país, que hoy esté en las condiciones que pueda perder su vida. Qué penoso. Porque en el hospital San Vicente de Paul no haya oxígeno. Qué penoso. Atención al director regional de... Si fuera Haitiana, estuviera todo ahí. Servicio Regional de Salud, nuestro amigo Ángel Federico Garabo, que interceda, interceda sus funciones. Entonces, ojalá y esta señora no fallezca en estas condiciones. Así que atención, los medios de comunicación simplemente son una alerta, un canal para mediar, para buscar soluciones a las problemáticas. Tenemos un contacto. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buen día. ¿Quién nos habla? El doctor Uleña que le habla. Saludos, doctor. Ah, qué bien que nos llama. Qué bueno que nos llama. Bienvenida a su llamada, doctor. Adelante. Haciendo, dando respuesta a el llamado que me hicieron. Me excusan que estaba operando un paciente en este... Le entendemos muy bien. Le entendemos. Sí. Le entendemos todos sus esfuerzos y su arduo trabajo, doctor. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Es cierto que no hay oxígeno? No, no, no es cierto. Porque incluso, ¿cómo yo operaría sin oxígeno? Entonces... ¿Por qué los familiares de esa señora dicen que no, entonces? Mira que tenemos los casos de los familiares cuando se termina un tanque de oxígeno, en el momento de que hay que sustituir de un tanque de oxígeno a otro, entienden que eso es en automático. Y realmente, muchas veces, el uso de oxígeno como tal, es un método de ayudar a la oxigenación, paga la redundancia de oxigenación del paciente de una manera más efectiva, pero en el tiempo de cambio que nosotros hacemos, no afecta en ningún momento la vitalidad del paciente. Son pacientes, muchas veces, críticos, que los familiares están ansiosos, tienen el asunto de que ven a su paciente en mal estado. Doctor, doctor, pero los familiares dicen, me disculpa la interrupción, los familiares dicen que tuvieron que buscar un tanque de oxígeno prestado y que ya se le terminó y que ahora no hay oxígeno. No, no, eso no es cierto. ¿Prestado dónde lo van a buscar? Todo el oxígeno que hay en el hospital es del hospital para todos los pacientes del hospital. Nosotros tenemos oxígeno central, nosotros tenemos oxígeno por tanque, entonces, movilizar un tanque de un sitio a otro, nosotros no estamos prestando, nosotros estamos utilizando el mismo recurso nuestro, que lo tenemos en un área y que necesitan otras, va y se lleva. ¿Qué tiempo dura esa transición, doctor, que usted dice? Eso es asunto de minutos, o sea, nosotros no tenemos asentos, ahora hay que pasar a través de una trampa, y es un personal que a base de fuerzas que sube este tipo de tanque de un lugar a otro. Bueno, ciertamente nosotros le habíamos pedido públicamente, la intervención, esperábamos esta intervención suya, explicativa, que la verdad nos preocupó en razón de cómo se ha ido manejando el hospital San Vicente de Pau, pero me interesa saber, ¿qué cantidad de recursos recibe este hospital? Fíjate, nosotros manejamos recursos de, por varias vías, si se quiere, nosotros recibimos estatalmente una, en lo que es una especie de subvención mensual, que atiende a unos 4.6 millones de pesos, y más los recursos que se generan por renta de servicio. Repítame la imagen de la señora, por favor, en la capa. Producción, bueno, tan solo tiene una sola sábana envuelta, ¿hay escasez de sábana? ¿Cuál es la situación? Sí, se da cuenta, es que el paciente en este estado, ellos mismos con el movimiento, las cámaras se enrollan, y nunca se va a ver en este estado. Ya, bueno, ¿a qué atribuye entonces esa desinformación por parte de los familiares? Porque no, se interés que de hacerle daño. No, 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 yo no creo, yo entiendo que es parte de la, probablemente, el estado anímico del familiar. Desesperación. Que es la desesperación, que entienden que es fórbico de conocimiento, que si no le, si no le falta dos minutos, su paciente se va a morir. Sí, que creen que se va a morir. Son situaciones de ese tipo, realmente no entiendo, que no debe haber en una persona que esté recibiendo un servicio en una institución hospitalaria, donde todo se le está suministrando, intención alguna en quizá hacerle daño al hospital como tal, porque es quien le está dando el servicio. Correcto. Doctor, finalmente de mi parte, ¿cuál es la situación de esa señora? ¿Cuál es su situación crítica? No, mira, la situación de esa señora está siendo vista por el departamento de cardiología, neurología. Tenemos dos pacientes en estado parecido, con problemas a nivel de los que la gente conoce como la edad cerebral. Y por esa razón que está ahí, además, tiene algo agregado, que es algo que nos va a tocar a todos. Este es el punto de la edad. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, carado. Entonces, ¿podemos decir que en el hospital no falta hoy ni en estos momentos oxígeno? No, señor. Sí, señor, lo puede decir como... Eso nos alegra mucho. No, no hace falta. No hace falta el tiempo. Pues gracias a usted por tomarse su tiempo para aclarar necesario por demás. Y nos trae tranquilidad. Porque nos trae tranquilidad y, sobre todo, salva una cuestión que es importantísima en comunicación. Y es que al recibir la fuente de la familiar y luego dar una denuncia de un aspecto que yo entiendo es simple porque sé que ustedes tienen oxígeno central en algunas áreas, nos libera de dar información que tiendan a malinterpretarse como malintencionada, más bien es la de buscar una vía, una solución y, sobre todo, un entendimiento. Claro. Porque nos llegó tempranito, nosotros llegando, nos mandaron fotos, nos mandaron esto. Esperamos que los familiares de esta señora puedan rectificar y así como hizo el doctor... Puedan entender, pero... Puedan entender. Pero, entonces, hay que comunicarle todo esto a los familiares. Debe haber una comunicación efectiva de todo el equipo que trabaja en el hospital... Nuestro espacio ya ha servido de denuncia, pero también de aclaración, puesto que el plan es que llevemos información precisa y veraz. Y lo más importante, Francis, que nuestra preocupación era para que la señora y otros pacientes pudieran recibir las atenciones necesarias con la calidad que se amerita por tratarse de oxígeno y de vida, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues el director... Pues está claro. Está claro. Por otra parte, el liceo científico, el liceo de Vista del Valle, creo que se llama Pedro Ríquez Dureña, realizó una feria científica, la tercera que realiza. Esta vez... Espectacular. Con materiales usados ya, los reciclan y hacen entonces instrumentos que pueden continuar su utilidad. En buena hora enseñándole a los jóvenes... Y sobre todo, elementos... A cuidar el medio ambiente. Elementos que su degradación, prácticamente para nuestra generación y para unas cuantas generaciones, es cero. Vieron, desde el letrero de bienvenidos, es con materiales reciclados, con papel periódico. Enhorabuena a todos y cada uno de los elementos expuestos ahí, material reciclado, enseñando a nuestros niños el valor del mismo, del cuidar el medio ambiente y además de darle nueva vida a un objeto que ya tuvo una primera. Entonces, darle una segunda, una tercera, para preservar mejor nuestro hábitat. Enhorabuena. Y el compromiso de ellos, de cuidarlo. Y la creatividad que les muestran, por supuesto. Fabulosa. Mira esas maquetas. Sí, sí, sí. Fabulosa la creatividad de estos chicos. Enhorabuena que se emite. Mira los asientos con las gomas usadas. Sí, los neumáticos. Los neumáticos. Construyen asientos de casa. Y en vez de que se conviertan en productores de mosquitos, que transmiten muchas enfermedades, se le da utilidad en un patio, al aire libre, puesto que esto resiste. Y una terraza. Y una terraza, pero deja de ser nocivo. Mira los científicos ahí, con su camiseta, su bata. Así es. Qué bueno, y bien dedicado a esa obra, excelente. En buena hora. Que los demás centros educativos imiten esta práctica también. Enhorabuena. También la Asociación de Campesinos, San Juan Bautista, protestó por la situación del agua del Alto de la Javiela. Fueron a protestar a la gobernación, pero también están exigiendo tierras para los campesinos. Entonces, Ramón Rodríguez, nuestro querido Momón, líder comunitario de larga data, fue el que sirvió de vocero y expresó todas las necesidades que tienen estos sectores. Mostró inclusive un galón de agua, cómo el agua le está llegando contaminada al sector del Alto de la Javiela. Dice que está saliendo hasta con espuma. Esa agua hay que investigarla, hay que hacer el análisis para ver porque ¿qué le está contaminando? Ahí hay contaminación. Se están interfiriendo las tuberías de agua potable con aguas residuales. Así es. Así que atención a las denuncias. La gobernación estuvo muy activa porque también de Senoviv recibió la visita del director del distrito, el señor Corkelly Saldívar, y una comisión ampliada exigiendo reivindicaciones. Buscando que le cooperen con su distrito municipal. Porque precisamente el gobierno central, aunque tiene la obligación de sostener a través del presupuesto nacional y de una ley que es la 166, distribuye, en vez del 10%, que es lo que corresponde para todo el territorio, todos los municipios, a discreción el gobierno coloca menos de un 4. Menos de un 4 para las necesidades de toda una población que concentrada en los 154 municipios representa el país. Entonces, de no atender el ayuntamiento o el distrito que no recibe el dinero, pero el gobierno central está compelido, obligado, a atender y pasar, extender la mano, amiga, cuando el distrito o el municipio no tiene la capacidad. Correcto. Tenemos en la línea a los familiares de la señora Paula Mendoza, directamente desde el hospital San Vicente de Paola. Escuchemos. Hoy escuché. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, buen día. Nos escucha. Ajá. ¿Su nombre? ¿Con quién hablamos? Cáximo, Cáximo Oro. Ah, bueno. ¿Con quién hablamos? Yo, con Altagracia Núñez. Altagracia. Luego, que nosotros nos preocupáramos y la producción nos enviara la foto de la señora y las condiciones en que se encuentran en el hospital en esta mañana, hemos hecho la denuncia por intermediación suya y luego hemos recibido la información de parte del director del hospital desmintiendo categóricamente, puesto que le hicimos reiterada vez la pregunta. Entonces, el hospital no está padeciendo de falta de oxígeno y nos dijo no, quizá es producto de la desesperación de los familiares. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, desde anoche no hay oxígeno porque el señor que recorre los temperos en la familia porque quería no devolver los hijos porque los hijos lo que cargamos es de la bomba de Xenovil y no hicieron el favor de prestarnos porque yo dije que no la voy a hacer como si no. Vamos por parte, espérese, vamos por parte para entenderlo. Vamos por parte, señora Altagracia, un momentito. no nos está escuchando porque ella es responsable a los hígdenos y todavía aquí no ha llegado los hígdenos. Todavía en el hospital no tienen oxígeno. No han llegado los hígdenos. ¿Desde qué hora de la noche, señora Altagracia, desde qué hora de la noche? ¿Cómo? ¿Desde qué hora de la noche de ayer ustedes no tienen el oxígeno del hospital? Mi mamá tenía oxígeno pero fue porque yo lo traje de la bomba de Cenovil porque me lo prestaron. Pero yo pregunto por parte del hospital de aquí, el San Vicente, ¿desde qué minuto está sin oxígeno desde ayer? ¿A qué hora fue eso? Bueno, nosotros llegamos aquí anoche como a eso de la de la diría yo de las once diría yo once de la noche de la noche llegamos aquí pero nosotros traíamos el oxígeno de la bomba de Cenovil ¿Ustedes lo traían? Entonces, nos queríamos regresar para atrás con tan loco mismo prestado pensando que aquí había oxígeno y nos dicen ahí en emergencia que no, que no podían mandar el oxígeno porque yo no había aquí. Todavía no le han puesto si no necesito oxígeno aquí, necesito el oxígeno aquí, dice el doctor y ahora y no hay oxígeno. Se le acabó ya el que usted llevó. Pero el doctor, el director del hospital nos acaba de decir que eso es una cuestión, una transición de minutos el cambio del oxígeno. ¿Por qué no han buscado al doctor Ureña en el hospital? ¿Quién es que le ha dicho a ustedes que no hay oxígeno? Bueno, la misma enfermera, la misma enfermera de aquí del hospital y los camilleros dicen que no hay oxígeno. Entonces, ustedes están sin oxígeno, la señora Paula Mendoza está sin oxígeno. Está sin oxígeno. ¿En estos momentos? Está sin oxígeno en estos momentos. Sí, señor. Muchísimas gracias, señor. Entonces, nos coloca a nosotros nuevamente en el centro del conflicto y esperamos que el doctor Ureña pueda atender rápidamente esta situación, puesto que sabemos de la valía y de la preparación y de la buena administración que este ejerce, pero hay una contradicción. Hay que aclarar que lo que nosotros queremos en de mañana no es entrar en contradicciones. Tampoco que vayan a tirar todos los cañones en contra de esta familia que está buscando auxilio en el hospital. Esta familia está necesitada. Su madre se encuentra en cardiología y necesita oxígeno. Trajeron oxígeno desde Senoví se le terminó y en estos momentos no tiene oxígeno la señora. Lo que queremos es que este y otros pacientes no corran esta gravedad, este peligro de estar sin oxígeno teniendo la necesidad de su salud en estos momentos en peligro por falta de oxígeno. Eso es lo que nosotros queremos. No es que vayan a chocar y a hacerle carita, sino la realidad de lo que hay, la preocupación. Bueno, esta ya usted... Y que esa vida no corra peligro. Esa y otras. Sí, ahí están, amables televidentes, usted saque balance. Ahí están las dos posiciones. La del director del hospital y la de la familiar Altagracia Núñez. Bueno, hay una información. Yo quiero... Ustedes tomaron... Hay una llamada. Ven, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Lo importante es que no hay que ir al 28 ahora a llenar los tanques de oxígeno. Que ahí en Vijal hay una planta de tanques de oxígeno. Ahí mismo a dos minutos del hospital. Ya. Gracias por la información. Años pasados. Ahí mismo en Vijal hay una planta de oxígeno. Dice la revolución educativa y los hospitales como están aquí ahora para que vea, para que el pueblo vea las vagabunderías que hay en este país. Bueno, es que fíjate una cosa. Si hablamos de maquillar información, yo tengo aquí que me gustaría que el camarógrafo lo ponga. Miren lo que está pasando en este país respecto a la información y cómo se quiere esconder las verdades. Cifra 2012, 2017 no muestran grandes cambios. Esto es sobre migración. Son casi idénticas cinco años después. 458 mil ciudadanos extranjeros que están aquí no cuatro millones como nosotros hemos dicho. Pero paradójicamente el presidente no sabía que le iban a presentar para salvar algunas situaciones y él estaba en el en el foro internacional en la cumbre. Y ustedes saben lo que dijo el presidente. Desmiente totalmente esto que fue presentado con bombos y platillos que aquí habitan alrededor de un millón trescientos mil indocumentados totalmente distintos. Es decir, se ha gastado totalmente un dinero en publicidad para escondernos la gran verdad que sobrepasa los tres millones de haitianos en el país. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables Eso es lo que hace el gobierno. Gracias. Trata de maquillar. Wilson Marcelino gracias por escribirnos Cristina Dennis William Hernández nos escribió felicitando a la escuela por la excelencia la señorita Filomena Gómez un motivo de acto de reconocimiento a cinco profesores que prestaron servicio en ese centro educativo. Enhorabuena felicidades. Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica nos manda el mensaje bíblico de la Santiago la primera de Santiago 21 gracias buenos días bienvenida qué gusto que está con nosotros el número que termina en 2051 manda un video buenos días la calle 3 esquina 2 en Piantini dice que las bombillas están apagadas y no se duerme por los ladrones están aprovechando la oscuridad ahí está la denuncia atención las autoridades es interesante que nos llame alguien de la Piantini también que haya participado porque creo que tenían una reunión para tratar estos asuntos muy bien Modesta es otra fiel televidente de nosotros y nos ha mandado la foto esa jovencita que está ahí que usted está viendo en pantalla su princesa su hija está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy así que felicidades para ella no me mandó el nombre de la chica pero bendiciones que Dios le regale un lindo día bueno que muchos años más así que enhorabuena felicidades para la hija de Modesta fiel televidente desde mañana José Luis de Hermanas Mirabal nos escribe dice que no te olvides de darles gracias a Dios porque él no se olvidó de despertarte amén amén gracias Rafael Díaz por escribirnos nos manda esta foto mira Francis que traición a la memoria del profesor Juan Bosch y que vergüenza para la nueva generación política de nuestro partido dice Rafael Díaz Juan Bosch Isabel Acosta nos escribe muy buenos días para todas muchas bendiciones a todos y que gusto me da verlos juntos estuve de cumpleaños y seguimos celebrando y que Dios celebró un día Isabel celebró el mes entero ah si vas a hacer fiesta y partir bizcocho pues invítanos que le parece yo entiendo que si por supuesto y nos endulcemos la vida a todos enhorabuena nos alegramos mucho Isabel que siga cumpliendo muchos más un abrazo licenciado Flores escribe de acá de San Francisco buen día dice que graciosos los que estaban prestando protestando en la gobernación vierten el agua en un galón de champú y luego dicen que se espuma por favor hay que hacer el estudio no podemos hablar por hablar hay que ver que dice por Dios hay que ver pero hay que ver y por el todo el mundo eso nada más hay que ir a la pluma al grifo tomar un poco de agua las autoridades hacer el estudio y ver como está el agua siempre se contradice tú no puedes criticar por criticar la crítica tiene que ser con muestras ya con ejemplos con conscientes de contradecir la otra cosa oye pero que buena observación la del televidente Hipólito Almonte de Uamba también escribe dice buenos días para ustedes queremos denunciar la falta de agua por nuestro sector y el ingeniero Juan Carlos ni sus empleados hacen nada para solucionar la situación que ellos mismos han creado Juan Carlos tómanos los teléfonos que es verdad estamos llamando ese día ahí está es por el sector de Uamba tienen problemática con el agua nos escribe Roberto Johnson desde el municipio de Las Terrenas él está en sintonía con nosotros y nos manda la primera de Pedro 2 13 gracias Roberto un abrazo Eddie Muñoz escribe dice que Eddie Luis y Edilania cumplen 11 años son medios ahí está la música de cumpleaños flaco ahí está la moderna Eddie Luis y Edilania de fiesta de cumpleaños 11 añitos le puso la de los viejos sí le gusta la moderna flaco América desde el municipio Castillo está en sintonía con nosotros dice que buenos días una cosa es lo que dicen las autoridades y otra es la realidad eso es un matadero por Dios dice América nos escribe el número que termina 6300 las cosas no andan tan buenas en el hospital la moada que tenía la señora era una funda ahí están siguen las quejas y cerramos este bloque con Rosario Ventura de San Martín nos manda los abrazos igual para usted se inventaron para que las personas sepan que las amas sin decirles nada ahí va el mío muchas gracias un abrazo virtual que nos ha mandado Rosario Ventura muchísimas gracias el abrazo tiene unos efectos psicológicos muy efectivos muy bueno enhorabuena gracias a todos por escribir una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo venga la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-2009 1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un amor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte la suerte fue que llegó kiwi rk 150 un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un kiwi rk 150 no compre burro bajo representada y distribuida por mo parinza si compras un kiwi te lo garantizo yo que dite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro médico doctor Ovace su salud y manos expertas calle san francisco esquina en fer teléfono 809-588-2596 san francisco de macorris nutri beauty med spa centro de medicina estética y nutrición contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética para más información 809-244-0028 nutri beauty med spa gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana como debo agradecer a Siana Siana me pone fresca para cada ocasión esta temporada sobre todo que el calor está bastante fuerte necesita vestir ligero fresco entonces usted encuentra todos esos atuendos en Siana en la calle el Carmen esquina papi olivier acá en san francisco de macorís también nos puede llamar al 809-588-2395 seguirnos en las redes sociales sobre todo en instagram en tienda Siana Siana store ahí nos encuentre podrás ver todos los outfits y lo puedes encargar de una vez llamar y pedirlo por supuesto en Siana Siana donde vestir de la moda cuesta menos ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces ya eso de malos olores moscas y gusanos eso es cosa del pasado las granjas avícolas pueden estar sin mal olor las granjas ganaderas la granja porcina que tanto mal olor llevan a toda la comunidad con los microorganismos eficaces usted lo corrige las carnicerías los restaurantes los hoteles en los sépticos en la planta de tratamiento los microorganismos eficaces le dan la solución llame a José Elías Varga al teléfono 829275 1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente como amigable con el medio ambiente esos son nature la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia y quisionología aplicada y otros tantos procedimientos José Tejada el doctor José Tejada les espera junto a un equipo de profesionales del área de la salud que de forma natural le van a solucionar estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe segundo nivel módulo 29 y para contacto 809 294 6426 o son nature una forma natural de solucionar sus afecciones de salud y el centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de los productos Bionatur y Organic Skincare 829 497 90 91 en nuestra vía de comunicación puedes escribir un whatsapp preguntarnos lo que quieras producimos jabones totalmente orgánico y cremas para el cuidado de tu piel pase por allá haga como yo confíe su piel en manos experta Nutri Beauty calle San Francisco entre José Reyes e Inver ahí estamos centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty y para verse bien con sus ojos bien protegidos y bien cuidado óptica máxima visión todas las monturas que se acomodan a su contorno facial excelentes atenciones profesionales de primera óptica máxima visión solo marca solo prestigio en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio supermercado Almanza les recuerda como siempre que ya no tiene que salir de las guaranas porque ellos todo lo tienen en un mismo lugar un supermercado repleto de mercancía fresca y sobre todo por cada departamento usted encuentra lo que busca restaurante cafetería delicatese heladería en fin todo supermercado Almanza en las guaranas les recuerda que está ubicado en la calle principal 34 a las guaranas y que aceptamos tarjeta solidaridad supermercado Almanza tan nuestro como la guarana muy bien agradecer a los que nos escriben Ramón Molina de los Rieles dice Ramón y manda la evidencia en el luasano se está entrando una llamada por favor al luasano nos llamen escríbanos no podemos sacar llamada por aquí por la tabla nos escribe Ramón Molina de los Rieles Alex en estado de emergencia en el parque de los Rieles dice Ramón Molina y ahí manda una imagen Rafael Antonio Rosario del sector Hermanas Mirabal dice que este bebé está de fiesta de cumpleaños Félix es para que me feliciten a mi niño que estuvo de fiesta de cumpleaños se llama Félix bueno cumple 10 añitos felicidades para él 10 añitos ahí está bendiciones para él de parte de Rafael Antonio Rosario ese bebo que está de fiesta de cumpleaños que ven en pantalla felicidades bueno en el tema central en el momento central vamos a compartir un tema que está en un tapete que hay que dar seguimiento el tema de la onza entre otros mira antes de ese tema me gustaría hacer una observación porque cuando critico también reconozco cuando se hacen las cosas bien creo que he sido coherente respecto a las operaciones que está realizando el ayuntamiento con departamento totalmente incorrecto si hay policía municipal es para para proteger o acompañar al departamento que vaya a hacer la acción no para que ellos sean de forma abrupta respecto a la noticia que nos enviaron acá al programa y que fue parte del bloque continuaron las limpiezas perdón no es limpieza los desalojos de venduteros callejeros pero están cometiendo el mismo error que el pasado mes atropello y sin tener en cuenta que cuando se movilizan mercancías lo primero lo primero que deben hacer es hacer un inventario se lo van a robar van a venir la denuncia van a decir que que están atacando por atacar pero se merecen el ataque el ayuntamiento está haciendo lo incorrecto ahí es que empieza a tener problemas cualquier medida que se tome si se hace de forma abrupta y sin previsión y sin un protocolo y sin que estas personas no muestren no dejen de demostrar que son agresivos que creen que es verdad que tienen la ley en sus manos no así no es se los advertimos ciertamente no deben estar usando espacio público para provecho y explotación de negocios eso es una ilegalidad pero se pierde en legalidad y se convierte en ilegalidad cuando usted atropelle y no usted toma las previsiones lo correcto es que ya se le haya notificado entonces usted le hace un inventario de lo que va a incautar muy bien muchas gracias firmado y se le deja una copia al afectado correcto para que pueda entonces después que corrija su situación reclamar la devolución de los efectos porque eso es dinero así es eso ha sido una asesoría gratuita gracias como siempre Francis experto en esta materia bueno vámonos a introducir este tema importantísimo el caso de corrupción masonado muchas gracias Raquel muchas gracias Francis antes vamos a escuchar una llamada telefónica un contacto que tenemos muy buenos días buen día a esos caballeros a esa bella dama buenos días Sergio Miguel Martínez le habla saludo Miguel me vio postrado acá en la cama caramba esperamos recuperación una congestión un asunto ahí ya usted sabe óigame decirle yo tuve la oportunidad ayer de estar por el ayuntamiento y pude precisar varias vendusteras extranjeras y le estaban contabilizando uno por uno las mercancías que ya fueron trabajaron del vehículo con ellas mismas ahí y le estaban contabilizando una por una de las salajas que estaban vendiendo todas y las iban introduciendo en bolsas pláticas una por una se la contaban pues que bueno que nos aclarara era una preocupación por eso hice la denuncia puesto que si no se toman esas previsiones van a estar en constante enfrentamiento al ayuntamiento que ya nosotros los ciudadanos debemos estar aspirando a que aquí haya un poquito de paz en cuanto a la administración así es bueno muchas gracias al señor martínez este tema el tema de la onza amplio y grave que es amplio y grave pero que no quiero que se utilice para ocultar lo que pasa en la cámara de cuentas porque la cámara de cuentas saca la auditoría de la onza para ocultar lo que está pasando para que ya se deje de hablar de ellos es tan grave lo que está pasando en la cámara de cuentas como lo que está pasando en la onza y en la procuraduría tú oíste lo que va a hacer la procuraduría que va a hacer Francis ay dios mío este es el país de la posverdad el país o el gobierno de la posverdad todo está plasmado la procuraduría va a investigar y a comprobar si la auditoría de la cámara de cuentas perdón un lazo hable mal de la cámara de cuentas está correcta o no y si está acta para ser judicializados los temas hay un hay un contacto se quedan dos minutos vamos a escuchar el contacto muy buenos días muy buenos días hay una película que se titula creo que con Brad Pitt que se titula diamante de sangre diamante de sangre con relación a los diamantes que se sacan en Sierra Leona que lo usan para la misma guerrilla y las subvenciones militares que hay ahí y a base de sangre Raquel así existen aquí los ministerios y las direcciones ministerios y direcciones de sangre cosas que el pueblo sabe pero para que pueda salir a la luz pública tiene que venir un ingeniero en el aviso y pegarse un tiro para saber lo que pasa en el CEA que se han repartido todo que han desmiembrado la tierra del CEA y la tienen entre todos tuvieron que morir dos locutores de San Pedro periodista y también morir el que el que provocó esa muerte por lo que le hicieron en el CEA y se hicieron comisiones y muy bien gracias también en la onza tuvo que morir el catedrático Junior para que se supiera lo que se sabía ¿por qué? porque hacía ya cinco años que lo denunciado por él había sido denunciado y lo sabía la la cámara de cuenta y lo sabía la procuradora el procurador general de la república la procuraduría general de la república también lo sabía fue público fue una denuncia pública fue una investigación periodística todo lo que ahí hoy pasa y todo lo que está pasando ahí pero lo grave es nosotros ver a Manuel Riva bajando las escalinatas en el palacio diciendo que él actuó apegado a la ley a los reglamentos a los reglamentos que actuó bien y nosotros nos encontramos eso se parece mucho a la cámara de cuentas porque nos encontramos que ese señor gastó diez millones de pesos en flores que da para darle flor a todas las mujeres del país lo mismo que lo de la cámara de cuenta que se gastaron en francachela millones de pesos también y se repartieron 55 millones de pesos entre ellos es muy probable como tú y yo somos vanidosos no usamos onza porque aquí si no usamos lo público de tan bien que está no sé por qué usamos transporte privado pero quizás las guaguas están decoradas constantemente con flores pero qué pasa con toda esta cosa francis una corrupción de libra ya no es de onza que esa corrupción que hoy se vive aquí en el país obligatoriamente hay que tener cómplices obligatoriamente los funcionarios los ministerios los directores cuentan con cómplices y el principal cómplice de toda esta cosa es la misma justicia esa es la contradicción más grande del mundo que el principal cómplice de los funcionarios de los directores de los ministros es la propia justicia los departamentos de ética los departamentos del PETCA la procuraduría la suprema todo el engranaje que tiene el gobierno mismo para proteger a sus entes eso es lo grave del caso ahora viene el proceso que yo le llamo los mecánicos desarmadores los mecánicos transformadores porque ahora empiezan a decir que no son pruebas válidas que no son pruebas suficientes que no estaban bien encausadas que no pueden usar ¿tú le estás llamando a un abogado mecánico? oye es que son transformadores pero defiende la rama defiende la clase son científicos hay algunos que son fabricantes son científicos y parece y parece que se sientan parece que se sientan en una mesa redonda si lo sigue generalizando vamos a tener un problema parece que se sientan en una mesa redonda aquí tenemos el expediente de la cámara de cuenta vamos a ver cómo podemos arreglar esto porque la verdad hay muchas condiciones para encauzar a fulano ya la han hecho pero vamos a arreglar la situación mire usted va a decir tal cosa usted va a decir tal cosa usted va a decir tal cosa y al final del cabo nosotros vamos a hacer un expediente que ese expediente se va a caer en tal cámara y lo arreglan de una manera tal que parecen artistas parecen artífices un Leonardo da Vinci pintando una pintura del medioevo y así nos llenan de noticias falaces nos llenan de historietas y de novelas y al fin del cabo se desvanece no pasa nada Julio sí apuntar ahí sobre todo importante se está hablando de una cifra irregular que ha manejado Manuel Rivas de no menos de 44 millones de pesos en un periodo desde el 11 de enero de este año que se habían entregado por un monto de alrededor completaba ya los beneficiarios de 7 millones más él se defiende diciendo que encontró una reglamentación que ni siquiera la ley no se rige por la ley ese es el problema sino que encontró un reglamento que le decía que no necesitaba licitar que lo puso otro director que estaba entonces que encontró esa estructura y él está poniendo por encima de la ley un reglamento que no puede ser resulta Raquel que esos son chelitos ellos no le hacen caso a eso ellos les gusta el asunto de mil millones de pesos es como un club yo quiero estar en ese club tú sabes lo que es tener 45 43 empresas suplidoras y no saber 25 de ellas no tienen domicilio ni en google se encuentran ni en google no se encuentran en ningún sitio que pagaban dinero y luego los vehículos estaban todos y algunos de ellos que se encuentran en sitios no reúnen las condiciones están en callejones son casuchas son cositas entonces iban y pagaban a un taller 2 millones y medio por el arreglo de un autobús y al mismo autobús luego a otro taller el mismo autobús al otro taller pero a la semana con 3 millones de pesos también y al fin del cabo no lo arreglaban pero en la misma compra de los autobuses que es en dólares ah no ellos prefirieron comprar la más cara porque la más barata no sobornaba la más cara esa sí esa es la que vamos a comprar hay un chasis que muestra la inversión de 2 millones de pesos y se llevó dos veces con el mismo monto y tú sabes lo que es hablar de 2.150 millones de pesos sin contratos simplemente libre sin contratos sin un contrato y sin licitar sin licitar 2.200 compra directa 2.200 millones de pesos compra directa y resulta que Argeni eso fue creciendo como la espuma Francis el que atraparon en Estados Unidos con barba en un taller de mecánica por cierto en un taller de mecánica le gusta la mecánica a él le gusta la mecánica oye eso fue subiendo entonces él y el director eran los que administraban y autorizaban y arreglaban y arreglaban todo mil millones de pesos en concurso así eso es un colmado de un barrio cualquiera que tiene una persona y que vive ahí mismo en el colmado y hace y deshace de lo que tiene la mayoría de esos suplidores eran funcionarios si funcionarios de este gobierno que nos gastamos de nuestro presidente Danilo Medina que no sabe nada de esto interesante lo que hizo compra y contrataciones que diversificó los suplidores supuestamente pero todos eran los mismos que sucede para todos de nosotros es un secreto a voces que los peledeístas son come solo y para hacer una empresa para poder desarrollar una obra dentro del estado o hacer una compra si no tienen la empresa esperan ahí y hacen la empresa para todos ser dentro dentro de ellos dentro de ellos dentro de ellos y la mayoría de los suplidores son funcionarios del estado también y no no están presos no están investigados ahí andan contos morontos y sonantes los suplidores de la onza igual que la mayoría de los suplidores de los ministerios y direcciones de este país son funcionarios también ellos hacen sus empresas ah no aguántate esa obra ahí vamos a hacer esta empresa para que nos quede a nosotros también y así hacen la empresa no tienen domicilio no tienen condiciones y así entonces el sistema de corrupción está totalmente generalizado eso es vergonzoso lo que está pasando y los funcionarios de la onza la mayoría de ellos siguen ahí están ahí no lo han cancelado no le han hecho nada siguen ahí todos es una vergüenza el país vamos a escuchar un contacto buenos días buenos días ¿cómo están ustedes? bien ¿con quién hablamos? es Tomás que le habla Tomás hola Tomás este bueno siempre felicitándolo porque los temas que están siempre sobre esta gente contribuyan a que la sociedad se edifique correcto ahora mi comentario es que es como ladrarle a no sé a qué mire qué sucede usted sabe que toda esa campaña para que el gobierno se mantenga en el poder están sustentadas sobre los ministerios y que esas son licencias otorgadas políticamente a cada funcionario para que pueda robarse el dinero para resolver cómo subir al poder entonces la protección furio que usted ve que viene dándose del engranaje de esa mesa que usted dice que se compone para estudiar los expedientes es que cada funcionario de esos si no lo defienden tiene que decir públicamente como dijo Temístope ahora a Temístope Montano se le hizo caso pero dijo que el dinero que él había podido coger a mano para asunto fue para política para partido entonces ese delincuente de la ONSA y ese equipo tú sabes que ese dinero fue sustentado manda tanto para esto por el engranaje del movimiento de campaña ellos de 100 cogen 40 lanzan 60 pero ¿qué pasa? ¿qué gobierno puede hacerle presión a un delincuente que él manda a hacer las cosas? ustedes saben qué es lo que está pasando bueno muchas gracias todos los funcionarios que roban para eso lo implementaron en campaña y tienen que ser protegidos por el mesía de los lentecitos indudablemente que para poder delinquir y llevar a estos niveles la corrupción que tenemos en este país tiene que haber cómplice y el cómplice es el mismo gobierno para proteger a su misma gente lamentablemente o por lo menos para pecar de iluso de iluso porque pudiéramos ser así entonces hay responsabilidad por falta de supervisión el manejo de la cosa pública claro que eso es un solo elemento sabemos que la más grande la complicidad porque estoy 100% de acuerdo contigo en esa parte pero también hay falta de supervisión y de poner en ejecución los organismos y las estructuras establecidas porque este es un país de los que tienen mayores leyes y mecanismos de supervisión de los que tienen más pero entonces para qué para qué tenerla si no la ejecutamos buenos días tenemos otro contacto buenos días buen día lo que ustedes comentan es totalmente cierto y nuestro país anda hombro por manga y manga por hombro hay un desorden interinstitucional por ejemplo yo veo a diario por donde quiera este anuncio la revolución educativa pero de qué revolución educativa me están hablando cuando en las escuelas ahora mismo no hay tizas no hay material gastable no hay hoja para los muchachos de qué revolución educativa me están hablando porque eso es un atraso otro atraso es que a los estudiantes ahora se les ha prohibido el viaje un viaje educativo usted puede programar un viaje a Santo Domingo a la zona colonial para que conozcan ¿cuándo prohibieron eso? porque mi hija está en un colegio aquí tienen un viaje para la Feria del Libro y el Santo Domingo ahora pronto yo soy presidente de la Sociedad de Padres y Amigos Iglesias Agustín Bonilla de Pimentel ¿en Pimentel? ¿prohibieron los viajes? no, no, no en Pimentel no el distrito el distrito prohibió eso en los liceos en los liceos entonces es un viaje por ejemplo lo voy a llevar al Museo de la Resistencia que no conocen eso lo voy a llevar mire, tráiganlo aquí en la universidad que tenemos una muestra precisamente del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana pero si está prohibido ahí está prohibida la entrada no pueden venir que pueden venir con ropa de civil es penoso que ocurra eso señor es un atraso porque eso limita el crecimiento del intelecto del estudiante porque cuando es un viaje de gozadera sino educativo no pueden ser prohibidos así es pero por otro lado quiero opinar algo en cuanto a la la selección de los candidatos las primarias abiertas primarias cerradas bueno ayer ya se concretó en la segunda lectura en el Senado en el Senado lo que el Congreso o el Senado de Danilo quería pero es que en todo grupo se eligen por sus propios personajes por ejemplo el círculo de locutores no elige no hace una primaria para que vayan los maestros de constructores a votar es para que vayan los locutores así es el periodista lo hace así el colegio mediano dominicano también entonces es una política muy errada es para favorecer porque haciendo así mañana en el PRM eligen a Epólito porque es un candidato más vulnerable para ser atacado y que pierda las elecciones pero además se dan cosas muy oscuras así que yo creo que lo que debe haber primaria cerrada muchas gracias muchas gracias a usted por su muchísimas gracias como no gracias por su comentario indudablemente 100% de acuerdo en la parte de la queja por la pérdida o la prohibición de los viajes educativos esto es fundamental el aprendizaje sobre todo eso es una contradicción totalmente es una contradicción una locura ahí tienen los autobuses de la onza para trasladar a los estudiantes que los trasladen a los centros de cultura indudablemente que para poder delinquir hay que tener cómplices y que lamentable que el cómplice sea el mismo gobierno que todas sus estructuras estén a disposición de desbaratar expedientes fiables y hacer expedientes que ellos mismos saben que se van a caer en las altas cortes que lamentable así no podemos tener nosotros estado de derecho para desarrollar esta nación diamante y sangre de sangre se llama el comentario bueno muchas gracias en el guasano se escribe Cristina Dennis de la urbanización Toribio Camilo ella dice Cristina manda este video dice que se debe que después de ganarnos una obra del ayuntamiento ya no estamos la urbanización Toribio Camilo teniendo tanta necesidad dice ella vamos a ver el video de que se trata bueno ahí el estado el estado de abandono de las aceras y contenes ahí y por supuesto que no hay calle eso es un callejón un callejón ahí está la denuncia gracias Cristina Dennis por escribir el número que termina en 1774 están invitándonos nos están invitando a un encuentro vamos a ver de que se trata está abriendo la foto es el maestro Juan Taveras Horizonte Académico y Visión y la VET están invitando a los maestros por la reafirmación de la lealtad la transparencia y la confraternidad les invitamos a un encuentro donde compartiremos con ustedes un desayuno continental con el próximo director general de la UAS Recinto San Francisco sábado 21 9.30 de la mañana Salón de Profesores ahí están lo que promueve la candidatura de Juan Taveras Irka Rodríguez nos escribe buenos días mis amores lo último que se les ha ocurrido a los danilistas que la oposición paga a los jóvenes para que salgan a atracar y matar para desacreditar el excelente gobierno de San Danilo en San Juan hay que escuchar cosas que les parece dice Irka Rodríguez Ramón Molina vuelvo a escribir dice que a ver que dice aquí que anden por la charca andamos recogiendo basura de San Francisco de Macorís pone la manita de silencio igual que la chatarra que vio recoger basura en San Francisco ahí denunciando el mal estado de los camiones Francisco García desde Pimentel nos escribe hola buen día Raquel a ver si me das el número de WhatsApp de Vladimir con mucho gusto en breve le coloco el número pues le decía al señor que nos llamó también de Pimentel que pueden traer a todos una invitación abierta a todos a participar de la exposición gráfica que hay en la UAS de San Francisco de Macorís de los 12 años de Balaguer la prensa en los 12 años de Balaguer está abierta y durará todo un mes hace dos días que se aperturó es con el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y con el respaldo también el apoyo del Colegio Dominicano Periodista Seccional Duarte nos vamos a una breve pausa retornamos con más ¡Gracias! Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni han existido y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK150 un motor more superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK150 ¡No compres burro ni vaco! Representar y distribuir por Moparinsa Si compras un Kiwi te lo garantizo yo que dices un palo Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso En los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen Ven solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Extra, Extra Mega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de Último Minuto Avanzando Si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo Oye eso y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real le da más En sus 35 años Vega Real te da más Cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alaver de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-815 Se me ha perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por este su canal 10 de Telenor y los que tienen la B-Box nos ven en el 310 310 o 356 HD muchísimo más HD sobre todo y los gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.do Bueno, hay otra denuncia que nos llega lamentablemente del hospital San Vicente de Paolo hospital regional y universitario Quiero presentar las imágenes vamos a verlas para luego comentarlas Adelante Máster Bueno, lo que están listas las imágenes es una denuncia que hizo una grabación que la hizo a las 10 de la mañana de ayer supuestamente la grabó con su celular un ciudadano no se identifica en el video pero queremos por favor que estén atentos las autoridades del hospital para que nos den su versión del hecho en las imágenes se ve un camión pero antes vamos a tener este contacto telefónico Buenos días Buenos días Buenos días Hola, hola buen día ¿Con quién hablamos? Estoy con Octavio Pérez Octavio, díganos Estoy llamando para decirle que tiene un gran aprecio conmigo Muchas gracias Octavio que placer Mucho cariño Gracias La segunda parte para hacerle un llamado a la oficina de INAPA que por favor ahí están los medios de comunicación para informar los problemas a la comunidad El agua tiene cuatro vías que nos llega a pie en Sánchez Hermana ¿En Sánchez? En Sánchez Hermana Mirabal Hermana Mirabal Hermana Mirabal que por favor que sean compasibles de uno que tengan un poco más de acción Bueno, sin agua es difícil llevar la vida Así es Ahí está la denuncia Gracias Octavio Pérez Y que debemos nosotros como ciudadanos preservar ese recurso que se agota y que realmente lo necesitamos todo Así es Esto demuestra también la deficiencia que tienen la mayoría de instituciones sin relacionistas públicos sin equipo de prensa que orienten a la comunidad Por eso por eso las reacciones son peores a veces de los ciudadanos al desconocer la realidad de lo que está pasando Por eso hurre que en todas las estructuras de cada institución pública y privada exista un equipo de prensa relacionistas y demás que puedan mantener informada de manera veraz y objetiva la población Ahí está la denuncia sector en Sánchez Hermana Mirabal sin agua atención y Napa Bueno, la otra denuncia que nos llega del hospital San Vicente de Paul Les decía un ciudadano a las 10 de la mañana de ayer grababa, filmaba esto Este es el segundo de los dos videos donde se muestra este jovencito movilizando estos colchones que son extraídos del camión que transporta la basura por el logo que se le ve al camión de salud pública y ahí lo está entrando a un taller para repararlo Vamos a ver el primero El primero para que ustedes vean la evidencia exactamente de donde salen esos colchones y ven los deteriorados que están pero no solo eso el nivel de contaminación que puede tener estos colchones la consecuencia de salud ese es el camión el camión blanco casi ya no le queda color ustedes van a ver el logo en la puerta de ese camión vamos a ver el segundo de los videos adelante tiene audio también los botan del hospital aquí mueve y los recogen mira como es la vaina mira ese camión del hospital sale con la basura entonces los coge y viene y lo venden aquí para que lo reparen después que lo sacan con toda enfermedad mira mira como es ya tú sabes esto es así que está para que tú veas como es la vaina claro tú no tiras de allá para acá ahora nosotros ya tú sabes ellos vienen de los pitagos tanto beso aquí claro mira 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 que bien van a los pitagos mira salud pública mira el sello y todo ahí veas veas ya tú sabes son desechos peligrosos fíjate estos son desechos y los que transportan recogen y transportan hacia el vertedero abierto que tenemos en San Francisco de Macorí esto son recicladores si es decir no es que el hospital lo manda ellos ahí no no jamás es que los que tienen que botar no lo botan se utilizan y se ganan unos pesitos ahora ojo cuál es el peligro de eso bueno ojo es la empresa que lo compra mira como se ve ahí cuando le están sacando del camión si o sea los los servidores ellos son los mismos los servidores que se lo pero mira ese azul o verde por algo al otro jovencito que la recibe el otro sitio lo están recibiendo donde se supone que lo reparan para revenderlo donde que está el peligro de esto el nivel de contaminación que puedan tener esos colchoncitos ahí hay gente ahí hay gente que se está buscando la vida buscándose dos pesos dos pesos son los famosos buzos en los nosotros somos sobrevivientes en los diferentes vertederos buzos que se sobreviven con esto ahora donde que está el problema es el comerciante irresponsable que recibe esto no el comerciante irresponsable que de su operación comercial que se trata de reparación y venta de corchones si hace una labor social porque quizás se consiguen más barato más esto pero garantiza eso salud cuando usted está durmiendo los ácaros y todas las enfermedades eso está ahí claro el irresponsable es el comerciante porque estos son infelices que la están buscando si el problema está es lo mismo que compran los motores o que compran los celulares justo el problema está en la contaminación que esto puedan seguir multiplicando y las enfermedades que van a producir de seguro entonces se supone que los desechos de los hospitales deben ser bien manejados Fulvio tú conoces mucho ese procedimiento hay colores para las fundas inclusive para echar cada uno de ellos los colores rojos son para los residuos sólidos peligrosos que vienen de clínica y hospitales se deben de incinerar aquí no hay incineradora y lamentablemente se están vertiendo en las mismas condiciones que el residuo le voy a pedir al director del hospital que tome cartas sobre el asunto y cuando vayan a votar este tipo de material o de de útiles destruyanlo y entreguenlo destruido al camión es lo más recomendable para ya cortar para evitar el nivel de contaminación al sacar corchones rompanlo destruyanlo porque de seguro que no son lavados le quitan la tela de encima y continúan de igual manera con el mismo las mismas enfermedades propagándose si nosotros somos sobrevivientes en República Dominicana porque a veces la gente por ahorrarse unos pesitos busca la economía y luego vienen las consecuencias fatales que se corrijan esta práctica eso es lo que queremos bueno señores llegamos como cada jueves al momento de diagnóstico social la doctora Andrea Manjarres está más que lista buenos días doctora ¿cómo estás? Muy buenos días muy contenta de estar aquí con ustedes y buenos días